La invitación nos la hizo a varios estudiantes, el profesor Marcos Altamirano de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Uno se tenía que inscribir, había como distintos festivales dentro del Festival Audiovisual del Mercosur, uno de ellos era el Rally Universitario, vos te tenías que inscribir, mandar una especie de currículum y anotarte para dos roles que vos querías cumplir. En mi caso yo me anoté para dirección y edición y quedé como editora. En total quedaron 25 estudiantes de todo el Mercosur, de Argentina fuimos 5. Y después, bueno, una vez que llegábamos allá y que comenzaba el Rally, se formaban aleatoriamente 5 equipos de 5 estudiantes, con cada uno de los roles de producción audiovisual, que estaba producción, dirección, cámara, edición y sonido. Esos eran los 5 roles. Y también nos daban un actor principal que también había sido seleccionado por la organización. Y ese actor principal sí o sí tenía que ser nuestro actor principal en nuestro cortometraje, digamos. Y en 100 horas corridas, que eso contaba las horas de comer, de dormir y de todo, se tenía que producir un cortometraje de entre 3 y 5 minutos desde cero, desde pensar la idea, desde el argumento, el guión, el rodaje, la edición, la coloración, el montaje de sonido, todo, absolutamente todo. Y, bueno, tuvimos la alegría de que nuestro cortometraje del equipo rojo, como nos decíamos ellos, equipo de Bermela, fue el ganador. O sea, ganó el premio al mejor cortometraje. La posibilidad de compartir y poner en práctica los conocimientos que viste en la carrera. Sí, bueno, obviamente en la carrera son otros tiempos de producción y hacer esto así en 100 horas continuas, digamos, es un poco otra cosa, porque es poner en práctica todo el aprendizaje, pero de manera práctica. No tanto teórica, no tanto pensar las cosas, sino hacerlas y resolver y, bueno, y actuar. Y, bueno, y no es de, para, no lo digo porque estoy hablando con ustedes, pero también lo que aprendí en Unirío TV, en mi práctica profesional, también me sirvió muchísimo para esta experiencia.